Muy buenas gente, aquí estamos en el análisis de Batman Arkham Asidum Diréis, joder, pero que tarde traes el análisis, si salió en 2008 me parece el juego Si, un poco tarde si que lo traigo, pero ya sabéis que bueno, cuando saco a conciencia un juego O sea, cuando me lo paso a conciencia, pues sacando el platino, sacando el 100% del juego o lo que sea Me veo capacitado como para sacar un análisis y por si alguien se lo quiere comprar O por ejemplo, ahora viene la remasterización del Arkham Asidum y el Arkham City Dos juegazos como un castillo Pero bueno, igual esta opinión le ayuda a alguien y pues lo subo para echarle un vistazo por si queréis Entonces bueno, Batman Arkham Asidum ya sabéis que es el primero de los Batman que más éxito han tenido Uno de los juegos de superhéroes que más éxito han tenido Y no me extrañas, vamos, en absoluto porque yo creo que es una de las mejores sagas que he visto en los videojuegos Ya no, tanto, o sea, no en general como saga de superhéroes sino en los videojuegos Tanto el Batman Arkham Asidum como el City como el Origin como el Arkham Knight me parecen 4 juegos impresionantes Si no los habéis jugado en PC sobre todo, están super baratos Yo, bueno, los tengo en Play 3, los tengo en Xbox y los tengo en PC y en Play 4 el Arkham Knight Y la verdad que en PC me costaron nada Este Goti me costó 1,50, el otro 2,30 o no sé No sé, super poco y la verdad que son juegazos como un castillo Bueno, como veis esta es la versión que estáis viendo de fondo de Play 3 La de PC luce muchísimo más y la remasterización también luce mucho más que la de Play 3 y Xbox 360 Pero bueno, es muy jugable Lo único que molesta un poquito en el juego es las pantallas de carga que hay entre puerta y puerta O sea, no son pantallas de carga como tal que te ponen un cargando y está la pantalla en negro Sino que entre puerta y puerta mientras se carga una habitación y otra Si que hay una espera ahí que tienes que esperar que se abra la puerta mientras carga y todas estas cosas Y se hace un poco molesto a veces, pero bueno, es positar algo mínimo malo que tiene por decirlo de alguna forma Como veis gráficamente es impresionante, a mi me parece todavía a día de hoy que en las consolas de antigua generación se ve impresionante El Arkham Origin todavía se veía mejor, por supuesto, cuanto más años pasaban en la generación pues más iba evolucionando este apartado artístico y gráfico Bueno, artístico no, más gráfico Pero se ve impresionante, la verdad Se juega impresionante, tiene muy pocos bajones de FPS, o sea, son constantes los FPS y la verdad que en consolas se agradece muchísimo Y luego, bueno, el doblaje es impresionante, la verdad que las voces de todos los personajes de Batman son increíbles en castellano No lo sé si estáis viendo de Latinoamérica, no sé en latino cómo se escucha, pero en castellano la verdad que se escucha genial O sea, las voces son unos actores de doblaje impresionantes y la verdad que no tienen nada que envidiar a otros juegos como por ejemplo el doblaje de Uncharted o cualquier otro Entonces bueno, en ese sentido también, vamos, es excelente la calidad del producto Y luego la jugabilidad, la jugabilidad ya sabéis que reinventó un poquito la lucha cuerpo a cuerpo, este juego Y ahora ya sabemos que hemos visto en muchísimos sitios esta misma fórmula, pero el que reinventó de verdad fue este juego de aquí Y es la típica lucha que, bueno, con el cuadrado o con la X, no, con la X no, sí, con, no, espera, la X no es donde tiene, no, la A es la X y la, eso es, la X Con el cuadrado o con la X das puñetazos, con el triángulo o con la Y, contraatacas, ¿no? Y luego saltas encima de los enemigos con la doble A o doble X Entonces, ese tipo de combate cuerpo a cuerpo ahora se usa muchísimo Pues puedo citar muchísimos juegos, por ejemplo, no sé, alguno que se me venga a la mente Mad Max, por ejemplo, ¿no? Pues Mad Max utiliza ese tipo, o Sombras de Mordor, que saqué el platino hace poco Pues utiliza ese tipo de combate también Un poco cambiado, pero al final la base es esta, ¿no? Y la verdad que, que si un juego, algo ha cambiado es este, ¿no? Yo creo que es todo un referente este juego Sí que yo creo que después el City está un poco por encima de este El Origins también está un poco por encima de este Y el Arkham Knight me parece un juego increíble El Arkham Knight para mí es el mejor Batman que hay Y el mejor juego de superhéroes de la historia, sin duda Pero este, por nostalgia o por no sé qué La verdad que tiene un toque diferente a los demás Y la verdad que está muy guay A mí, por lo menos, personalmente me gusta mucho este Batman Pero bueno, le falta un poco, un pequeño mundo abierto un poco diferente Los trajes, diferentes trajes, un poco Le faltan unos añadidos ahí que le vendrían muy bien, ¿no? Pero bueno, en general es un producto que te cagas O sea, me encanta el producto Y la verdad que os recomiendo a todo el mundo No tengo mucho más que decir Ya sabéis que es, o sea, es genial este juego Yo, este juego es de sobresaliente Yo le voy a dar un 9,3 O sea, pero merecidísimo el 9,3 Cómo funciona en consolas En PC todavía va muchísimo más fluido Se ve muchísimo mejor Es genial El platino me ha gustado mucho Quitando los desafíos Me han parecido infernales los malditos desafíos De verdad, o sea Me han parecido infernales Y yo, no sé, o sea Es que me está desesperando muchísimo Ya habéis visto el trofeo platino de Batman Arkham Os recomiendo ver el vídeo que subí al canal, ¿vale? O supongo que habré subido Si no, subí después de este Aunque yo creo que presentaré primero el esto El platino Lo que me costó sacar el maldito platino La verdad que es Es infernal Pero bueno Es lo que hay Y es lo que tocaba Y he sacado ya el platino Y la verdad que muy, muy contento Espero que vosotros Bueno Os ayude un poquito el vídeo que subí el otro día Con unos consejos básicos De cómo luchar para los desafíos Por si queréis sacar el platino Y poco más Así que nada Yo voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este análisis La verdad que es un juego que representa Todo el mundo A todo el mundo, ¿vale? A no ser que odies los superhéroes Y odies todo relacionado con este tipo de género Pero vamos Os recomiendo todo el tipo de género Porque es genial Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un vídeo Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!